el saludo saludo a todos los teles radio espectadores y personas en redes al parecer las redes sociales tienen problemas también y decidí dar una paseadita para ver cómo está la ciudad de san francisco de macorris donde como ustedes pueden observar ya están cerrando muchos negocios están cerrados esto es la avenida libertad una de las zonas más vida y comerciales de aquí de san francisco de macorris y vemos que algunos negocios ya pero podemos observar que aunque se tiene un tránsito fluido independientemente de eso hay muchos negocios que no han abierto y parece que no van a abrir porque a esta hora de la mañana generalmente ya esa gente está funcionando pero como ustedes pueden ver los mismos mantienen sus puestas cerradas ferreterías autos sonidos y otro tipo de negocio que generalmente a esta hora tienen sus puertas abiertas su empleo manía parece que se mantiene su casa lo digo porque uno de los hijos míos trabaja en una de esas telefónicas precisamente uno se quedó en la casa esto colmaditos yo no puedo decirle toco el marito generalmente siempre están abiertos hay mucha afluencia en ellos y abren muy temprano ahora también los vamos cerrados no sabemos si en la medida de que el día vaya entrando abran eso porque son colmaditos pero es inusual que a esta hora ellos estén cerrados y vamos la junta central electoral se mantiene el ponteo de voto todavía y como ustedes pueden ver todo está cerrado en esta área mi hijo tiene una de esas de teléfonos el pequeño empresario lo veo que también está cerrado de esta hora generalmente está abierto y aquí estamos entrando probablemente a la zona más comercial de de la ciudad una zona tradicional aquí en san francisco de macoborís vamos a llegar a la calle san francisco estas son tiendas ustedes pueden ver a esta hora estas tiendas generalmente están abriendo los chinos son el diablo parece que van a abrir tres empleados estamos observando ahí en el diablo estas son boutiques están cerradas por ejemplo este es un negocio de de vender comida como ustedes ven están abiertos y aquí estamos entrando precisamente a la calle san francisco todo cerrado la calle san francisco es una de las zonas más comerciales de san francisco de macoborís y estamos observando que está todo cerrado como ustedes pueden ver aquí no hay nada abierto y eso es mucho decir hay trabajo un hijo mío que no va a venir a trabajar hoy precisamente por la situación vemos que muchas personas todavía son inconscientes y andan en la calle sin sin protección y esas cosas hay otros que sí que andan con protección miren estos lugares generalmente a esta hora siempre están abiertos aquí tenemos lo que se llama la barra del polo vemos uno de sus asiduos clientes parece que no encuentra donde tomar café miren esas tiendas como ustedes pueden ver aquí en san francisco de macoborís mucha gente se ha acogido al llamado y solamente los que tienen necesidad de salir están saliendo vamos a ver por aquí ahí hay una barrita que generalmente a esta hora siempre está abierta está cerrada tiendas volvemos a ver tiendas que a esta hora generalmente abren esto es chino por ejemplo que abren muy temprano como ustedes pueden ver están cerrados este es el cuadro que presenta san francisco de macoborís allí vemos la tradicional barra cofita esa sí está abierta la tradicional barra cofita es una barra tradicional de san francisco de macoborís el el tránsito está tan simple que mucha gente se está yendo en ropa en este momento está en ropa miren para allá eso también es un lugar que generalmente está abierto sin embargo observen que todo está cerrado aunque ven mucha un par de personas en la calle ya cambió la luz el banco el banco popular esa es la condición de banco popular parece que nada más van a trabajar por el cajero aquí también ven más oficinas naturalmente las farmacias se mantienen abiertas esta es la parada de no me acuerdo creo que de Pimentel bueno si uno de esos lugares y está cerrada ahí tienen mueblerías a esta hora de la mañana generalmente estos negocios están abiertos sin embargo observamos que están cerrados como ustedes pueden observar ahí tienen otra mueblería que a esta hora siempre está abierta esa que ustedes ven ahí sin embargo está cerrada en este momento y así vemos muchos lugares aquí en San Francisco de Macorís allá vemos el banco uno de los bancos que mantiene su puerta cerrada también y al parecer si él se está cumpliendo el asunto lo voy a dejar hasta aquí yo soy Héctor Yesu y a ver si ya se ha hecho todo el día en el mundo es solo ya se ha hecho que molest Du Bois en un puesto de la puntilla más de la倉 te gracias y